Hoy todos cantamos, llenos de alegría, que linda es el sol, ya se ve la luz de otro nuevo día. Hoy todos cantamos, llenos de alegría, que linda es el sol, ya se ve la luz de otro nuevo día. Hoy todos cantamos, llenos de alegría, que linda es el sol, ya se ve la luz de otro nuevo día. Música 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 Música